A México la alerta ronda en el océano pacífico es el huracán Genevieve que aunque perdió un poco la fuerza y es ya huracán categoría 3, es decir, se degradó, todavía resulta ser muy peligroso se localiza aproximadamente a 450 kilómetros de Baja California Sur tiene vientos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros también por hora de ese tamaño es su peligro, sus extensas bandas nubosas generan lluvias intensas atención, en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y también en Michoacán el pronóstico indica que esta madrugada podría volver a ser un huracán de categoría 4 desde el espacio Genevieve se ve de esta manera, impresionante también pero resulta ser una imagen que si la apreciamos pudiese parecer nada amenazadora pero ese sistema perfectamente, ahí tiene la imagen, ese sistema perfectamente formado con su ojo justo en el centro es extremadamente peligroso parece inofensivo en la imagen, se lo repito pero lo que vemos es un video satelital del ojo de Genevieve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!